¿Quieres jugar con nosotras? No puedo jugar ahora, cariño. Hoy estoy trabajando en casa. Un segundo, solo debo tomar el ascensor. ¡Doot! Listo, regresé. ¿Esta es tuya? Papá, vamos a jugar al ascensor. Ya les dije, niñas. No tengo tiempo de jugar hoy. Tengo mucho trabajo. ¡Doot! Encontré otra. ¡Otra vez! Lo siento, niñas. Tengo mucho trabajo. ¡Doot! Así que no puedo jugar al ascensor. ¡Ya estás jugando, papá! Este episodio de Bluey se llama Pelota de Yoga. ¡Ahora Bingo! ¡Puñen! ¡Oigan! ¡Ni siquiera lo piensen! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Empuja! ¡Las tengo! ¿Por qué te sientas en esta pelota grande y verde? Porque me lastimé la espada cambiando sus pañales. Yo también quiero, papá. Bueno, ya me voy. Tengo que trabajar. No, todavía no. ¿Lo oí? Entonces, Morfín Desorden dijo, ¿te gustaría una malteada de banana? Ay, pelotina, tienes que dormir. Debes estar muy cansada, porque papá ha estado sentado en ti todo el día. Pelotina, ¿cuál tatuaje me pongo? ¿Te gusta el arco iris o el unicornio? Pues no sé, Bingo. Me llamo Larm. Bueno, Larm, la verdad, yo creo que debería. ¡Ahí está! Fuera. ¿Jugamos a la silla de entregas? No. ¡Ay, por favor! ¡Ay, no hagas esa cara! Ah, está bien. ¡Sí, Bingo! ¡Sí, ya de entregas! Con esa carita no puedo negarme. Ahora necesito entregar dos paquetes. Pero primero necesito estamparlas. Estampa, estampa. Bien, ahora tengo que entregar esto a... Veamos. ¡Ah, Mogadishu! Bueno, aquí está un paquete. ¡Oh, es frágil! Bueno, entonces tendré cuidado. Y aquí está el segundo paquete. Listo, entrega completada. Ahora regresaré a trabajar. ¡Ay, por favor, otra vez! ¿No? Jugamos ese juego en el que corremos y tú cantas así. Y así es rodar la pelota para que nosotras saltemos. ¡Oh, a los cazadores! ¡Sí, cazadores! ¡Cazadores! Está bien, pero que sea rápido. ¡Yujú! No, tan rápido, por favor. Quiero jugar así de mucho. Bueno, juguemos. ¡Yujú! ¿Listas? ¡Sí! Bueno, ¡vamos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! Bueno, se terminó el juego. Tengo que trabajar. No pasa nada, cariño. ¡Vamos! Hola, Bingo. ¿Qué te pasa? Papi está jugando muy brusco conmigo. Sí. A veces es un poco brusco, ¿es verdad? Sí. ¿Ladraste como niña grande? No, porque yo no sé ladrar como niña grande. ¿En serio? Muéstrame. Oh, así está bien. Solo más fuerte. ¡Fuerte! ¡Oh! Ahí está. Ven, vamos a hablar con tu papá. ¡Fuera de aquí! ¿Qué pasa? Estás en problemas. Nadie está en problemas. Bingo tiene algo que le gustaría decirle a papá. Eso es todo. A veces eres muy brusco conmigo, papá. Oh, Bingo. ¿De verdad? Oh, lo siento, nena. No me di cuenta. Creo que a veces olvido que eres más pequeña que tu hermana. Tengo cuatro años. Sí, no seis como yo. Pero, papi, no queremos que dejes de jugar con nosotras. Oh, bueno. Solamente quiero mejorar mi ladrido de niña grande. Está bien. Vamos a practicar. Ok. Entonces, dime. ¿Esto es brusco? Boing. No. Así está bien. De acuerdo. ¿Y ahora qué tal esto? Boing. Sí, así está bien. Bueno. ¿Y qué hay de esto? Boing. Bueno. Demasiado brusco. Ahora lo sé. Listo. Ahora tengo mucho trabajo que... Oigan. ¿Dónde está mi pelota? Un momento. No sean imprudentes. ¿No ven que estoy en el baño? ¿No? Sí.